El pasado 8 de marzo, a través de sus cuentas oficiales, Melanie Carmona, hija de la cantante Alicia Villarreal y Arturo Carmona, hizo unas muy fuertes declaraciones, contando que hace varios años un familiar suyo arremetió íntimamente en su contra. En ese momento, Melanie contó que Alicia Villarreal y su esposo Cruz Martínez sabían de los hechos. Fue decisión de ella no proceder legalmente en contra de este familiar y hablar al respecto públicamente hasta ahora. Por su parte, su padre Arturo Carmona se enteró el mismo día que Melanie compartió este comunicado. Sin embargo, desde ese momento las cosas tomaron un rumbo completamente diferente. Cuando Arturo Carmona se enteró de los hechos, él comenzó a actuar legalmente. Por esta razón, aún no se ha dado a conocer el nombre del familiar que arremetió en contra de Melanie, ya que se ha revelado que en cuanto esta persona sea citada a declarar, se darán a conocer todos los pormenores. De acuerdo con lo que ha mencionado el canal de YouTube Arhuende TV, Arturo Carmona no solo va en contra de este familiar, sino también de Alicia Villarreal y Cruz Martínez. Al parecer, Arturo Carmona tendrá una entrevista con Televisa Monterrey, donde platicará cómo va el caso, cómo es que se encuentra la situación legal y el proceso de la demanda, pues se asegura él no descansará hasta que esta persona sea detenida. Durante este proceso legal, se sabe que Cruz Martínez y Alicia Villarreal tendrán que presentarse también a declarar, ya que además de esto, en su entrevista, Arturo Carmona hablará de muy fuertes situaciones que vivió cuando estuvo casado con Alicia Villarreal. Él contará de los motivos por los cuales, al final, ellos decidieron separarse. Al momento en el que Melanie Carmona dio a conocer que lamentablemente un familiar suyo arremetió en su contra, comenzaron a salir detalles muy importantes sobre este caso. Al contar que Alicia Villarreal y Cruz Martínez sabían de los hechos, se puede tomar como que ellos han estado encubriendo al autor de los hechos. Por esta razón, Arturo Carmona quiere tomar cartas en el asunto. Después de que Melanie compartió públicamente su declaración, Arturo Carmona hizo lo propio en su cuenta de Instagram. Él se dijo sumamente afectado por enterarse de esa manera, de lo que le había pasado a su hijita. En su comunicado, Arturo mencionó, El malestar por el que está pasando mi hija y mi familia es tan grande que agradecemos enormemente todas las muestras de cariño y apoyo de miles de personas para con los hechos que denunció mi hija el día de ayer. En consecuencia, hemos decidido tomar las acciones legales pertinentes. Muchos internautas reconocieron la forma en la que Arturo Carmona actuó al respecto, ya que se mostró muy solidario y en todo momento creyendo las declaraciones de su hija Melanie. En el comunicado de la hija de Alicia Villarreal, ella cuenta que en su momento no tomaron acciones legales en contra de ese familiar por cuidar la salud de su abuela. A través de medios de comunicación se afirma que Arturo Carmona denunciará tanto a Alicia Villarreal como a Cruz Martínez, porque al callarse los hechos ellos se toman como cómplices. Ellos taparon el acto tan malo que hizo ese familiar. Hace ya varios días, a través de su cuenta oficial Melanie Carmona, dio a conocer que hace años, cuando ella todavía era menor de edad, un familiar suyo entró a su habitación y la tocó de manera inapropiada. Presuntamente Melanie le contó a sus padres al respecto. Ellos la creyeron y la apoyaron, pero cuando decidió platicarle a su familia, ellos la criticaron y la señalaron como loca. Este fue el Muro de la Fama, nos vemos muy pronto. Bye.